Aplausos Vivirá cien años este amor Atada a mis besos Diciendo te quiero Tú Que aprendiste como ese amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda Me pide ternura Y yo Que estoy en pie de guerra Amándote Yo soy el que te hizo Tan mujer El que ocupó su tiempo A puro sentimiento Yo Que soy un huracán Sobre tu amor Fui loco tras tus pasos Ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es tu dueño Tú Que en mis brazos Te sientes segura ¿Es amor o cabe alguna duda? Un dulce veneno Que corre en tu cuerpo Y tú Que conmigo te sobra coraje Que me gritas Que me gritas Te amo en la calle Me das tantas cosas Todas las cosas Todas las cosas Y yo Estoy en pie de guerra Amándote Yo soy el que te hizo Tan mujer El que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Tan mujer Yo Que soy un huracán Sobre tu amor Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Salo Reyes